La visión de Carlos Clerici. La otra agenda. Tal vez pase en otros lugares del mundo, pero lo que preocupa es que suceda en la Argentina. Se hace muy complicado tener una visión de futuro para el país cuando uno de los temas más importantes de la semana vuelve a ser algo ocurrido hace 140 años. Y no planteado como un debate histórico, sino con acciones llevadas a cabo por funcionarios de la actualidad que teniendo en cuenta cómo está la situación nacional deberían estar ocupados en ver cómo salimos de esta crisis que vivimos. Porque queda la sensación que viven en un mundo de fantasía en la que hablamos del sexo de los ángeles porque tenemos todos los problemas ya resueltos. Me estoy refiriendo a la decisión del intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Genuso, de trasladar el monumento del expresidente argentino por dos mandatos, Julio Argentino Roca, ubicado en el centro cívico de la ciudad. Cuando estuve este año por allá, en el verano, corroboré las dificultades permanentes que se presentan con los movimientos que reivindican los derechos de los pueblos originarios y su intento de defenestrar la figura de quien, antes de ser presidente de la nación, encabezó la campaña del desierto, como dije, hace unos 140 años. Por ejemplo, en la Catedral de Bariloche, presencié como el cura párroco tuvo que enfrentar varias recriminaciones y amenazas porque en la Catedral hay un vitró con la imagen de roca, en un costado, a la salida. Primero como si él, el cura, fuera el responsable de un vitró histórico y porque además todos esos lugares son monumentos históricos que para ser modificados es necesaria una ley que lo autorice. Algo similar pasa con esta idea del traslado del monumento que pretende llevar a cabo el intendente de Bariloche que parece que desconoce la ley y se justifica en que como el monumento es continuamente vandalizado por estos grupos, entonces lo quiere correr de ese lugar, de ese lugar central, como es el centro cívico de Bariloche. O sea, en vez de protegerlo en su rol de intendente, lo saca del protagonismo para quedarse más tranquilo él y dejar conformes a los vándalos. Esto no es nuevo y está pasando prácticamente en todos los órdenes de la República, en este descontrol en el que vivimos. Nos enrejamos los ciudadanos y los delincuentes están libres por la calle. Algo parecido. No me voy a poner ahora a discutir sobre la persona de Roca porque ya se ha escrito bastante y sobre todo esta semana mismo, a causa de esta decisión, en boca de grandes historiadores y estudiosos que demuestran que gracias a esa gesta la Patagonia hoy es argentina, que aquella acción fue determinada por el Congreso Nacional con una ley y ejecutada por el presidente Nicolás Avellaneda y ni qué hablar de lo que significó Roca en su rol de presidente de la nación, después con el fortalecimiento del peso del interior del país respecto del centralismo porteño, la federalización de la ciudad de Buenos Aires, la idea luego concretada de un país pujante y desarrollado, la construcción de puertos y ferrocarriles, la ley de educación laica, obligatoria y gratuita, la creación de los registros civiles, en fin, constructor de un país que era un caos hasta ese momento. Incluso en el caso de la campaña, la inteligencia de aprovechar la distracción de Chile en su conflicto con Perú y Bolivia para evitar una reacción en el sur de un país que pretendía quedarse con gran parte de nuestra Patagonia. Y no lo dicen historiadores conservadores o liberales, recomiendo leer la nota en página 12 de Pacho O'Donnell que deja en claro todas estas cuestiones. Por eso digo, los que tienen el término cipayos como de cabecera no entienden que con su postura ellos son los cipayos de turno o directamente responden a intereses que lo único que busca es poner en peligro la integridad territorial argentina. lamentable, irresponsable e ilegal lo que pretende hacer el intendente de Bariloche y otra vez el retroceso de más de un siglo para un país que tiene muchas dificultades para solucionar los problemas del presente y del futuro. Por eso decía al comienzo qué difícil se nos hace construir algo para adelante cuando no se pueden zanjar estos conflictos que deberíamos tener asumidos como parte de nuestra historia como país.